Cuando quieras. Bien, entonces hoy vamos a ver el capítulo 8 de Lógica de Primer Orden que conversa sobre sintaxis y semántica de esta lógica. Entonces primero vamos a motivar... ¿No? ¿Falló? Ah, bien. Entonces vamos a... Bueno, hoy vamos a... Bueno, no sé qué va a pasar. Entonces hoy vamos... Primero vamos a motivar por qué necesitamos lógica de primer orden. Principalmente porque queremos motivar por qué necesitamos otra lógica. ¿Sí? Algo ustedes se pueden imaginar en lenguaje de programación. ¿Por qué necesito otro lenguaje? ¿Sí? Porque las cosas que puedo hacer para ciertos... En ciertos casos me permite hacer cosas más rápido que en otros. Sin embargo, hay una diferencia entre lógicas que entre lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación con los cuales ustedes se han encontrado hasta ahora son lenguajes de propósito general. Con todos se puede hacer todo. Lo que pueden hacer con Python lo pueden hacer con C++. No hay limitaciones que no puedan hacer. Lo pueden hacer más fácil quizás con Python que con C++. O a la hora de correr C++ corre un poco más rápido porque no es interpretado. Pero la funcionalidad es la misma a la hora de programar algo. ¿Sí? Pueden programar exactamente lo mismo con uno que con otro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lo entienden? En cambio, en lógicas, eso no es así. ¿Sí? Vamos a ver una situación en donde podemos operar con... Representar conocimiento en lógica primero en que no se puede hacer con lógica proposicional. ¿Sí? Y viene básicamente dado por esta partida de los... Esta... Digamos... Agregado de lógica primero en que son los cuantificadores. Puedo razonar sobre clases de objetos, aunque sean clases infinitas. ¿Sí? Puedo decir... Todos los seres humanos son mortales. Punto. Es una afirmación concisa para infinitos casos. ¿Sí? Y eso claramente en lógica proposicional no lo puede hacer. Bien. Vamos a estudiar entonces la sintaxis y la semántica de esta lógica. Vamos a ver un ejemplo de utilización de esta lógica. ¿Sí? Con algún dominio particular que es el dominio del parentesco y el dominio de los conjuntos en matemática. Vamos a codificarlo en esta lógica. ¿Sí? Mundo de Bumpus, ahora que lo vuelvo a mirar, no va. No está incluido. ¿Sí? Aparece en la próxima. Pero está incluido en el libro. Y el libro además conversa sobre ingeniería y conocimiento en general. Que es toda esta tarea que vamos a hacerla brevemente en este apartado utilizando el EPO. ¿No? Que para un dominio particular lo codificamos ese conocimiento en lógica de primer orden. Bueno. ¿Cómo hacer eso? Esto es una ingeniería. ¿No? Es la misma tarea que en algún momento tuvieron que pasar para aprender a programar. ¿Cómo expresar un problema de la vida real o una tarea de la vida real en un lenguaje de programación? Bueno. Esa misma tarea hay que hacerla para lógica. Codificar el mundo real en lógica. Para después poder operar sobre eso, hacer inferencias, etc. Esa tarea no la vamos a discutir. Bien. Pasemos a la siguiente entonces, Miriam. Entonces veamos, empecemos, ¿no? La limitación expresiva que tenía en lógica proposicional. LP, lógica proposicional. ¿Sí? Y veámoslo con un ejemplo que dice, que no podemos afirmar, ¿no? Cosas como, hoyos causan brisas en cuadrículas vecinas. ¿Sí? La única manera de hacer lo que tenemos en lógica proposicional es esta regla para cada hoyo. Del mundo de Bumpus. ¿Se acuerdan que lo tuvimos que hacer cuando hablamos de la base de conocimiento que hicimos para el mundo de Bumpus? Que la codificamos en lógica proposicional. Esta regla la tuvimos que hacer para la cuadrícula 1.1 y para la cuadrícula 1.2. Y para cada una de las cuadrículas. ¿Sí? No es solamente un ahorro de tiempo o un ahorro de expresiones, sino que cuando estas son infinitas, con lógica proposicional no podemos trabajar, mientras que con lógica de primer orden igual podemos razonar sobre clases infinitas. Podemos incluir nuestra base de conocimiento, todos los hombres son mortales y sin ningún problema. Por más que el número de hombres potencialmente sea infinito. ¿Sí? Bien. Siguiente, entonces. En cambio, en la lógica de primer orden, lo que hace es asumir que el mundo contiene hechos. Ah, no, perdón. La lógica proposicional asume que el mundo se describe a través de hechos. ¿Sí? En la lógica de primer orden, como lo mismo que el lenguaje natural, vamos a asumir que el mundo contiene objetos y relaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a razonar sobre objetos y relaciones entre objetos. No sobre hechos. Recuerden que eran hechos en lógica proposicional, ¿verdad? Las proposiciones describen un hecho del mundo. Una situación que puede o no ocurrir. ¿Sí? Acá vamos a conversar sobre objetos y relaciones que se pueden cumplir o no entre esos objetos. ¿Sí? De paso es algo bastante natural para nosotros, ¿no es cierto? Fíjense que nuestra gramática, el lenguaje natural, está armada de esa manera. ¿Sí? Objetos, bueno, no hay relaciones, acciones. ¿No? El sujeto y predicado es objeto y acciones. Pero bueno, nuestra gramática y nuestro lenguaje se basa en objetos y cosas que le pasan. Acá, asume relaciones entre ellos. Bien. Entonces, a los objetos los vamos a representar en nuestra sintaxis a través de tres posibles construcciones gramaticales. ¿Sí? Los símbolos constantes, que son símbolos que van a significar a un objeto del mundo real. ¿Sí? Lo van a representar. ¿Sí? Entonces, la R mayúscula EY J mayúscula UAN, ese símbolo, vamos a usar para representar a un personaje de la vida real, que es el Rey Juan. ¿Sí? Bien. Después también vamos a manejar variables como construcciones gramaticales para representar objetos. ¿Sí? Que, bueno, al igual que en el lenguaje de programación, pueden tomar, pueden instanciarse con distintas constantes. Depende del caso, va a estar significando a un objeto, a un objeto del mundo real y en otras situaciones va a estar significando a otro objeto, según el caso. ¿Sí? Y después están las funciones. Las funciones son un tipo especial de relación entre objetos. ¿Sí? Que evalúan objetos, a diferencia de las relaciones. Este es un tipo especial, las relaciones en general, en la lógica esta, evalúan en valores de verdad, en verdadero o falso. Se cumple o no la relación. Es decir, Juan es hermano de Pedro. ¿Sí? Puede ser o no verdad. Evalúa en un valor de verdad. Las funciones evalúan en objetos. Vamos a ver cómo. Lo que hace es permitir referirnos a objetos sin necesidad de asignarles un nombre o un símbolo. O sea, por ejemplo, la función pierna izquierda de, permite referirse a la pierna izquierda del Rey Juan y la pierna izquierda de Ricardo. ¿Sí? 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 Usando solamente el símbolo, que es el símbolo de la función que recibe como entrada un objeto, Rey Juan. Y evalúa en un objeto, en la pierna izquierda del Rey Juan. Lo mismo para Ricardo. La ventaja sintáctica es que no tuvimos que definir un símbolo especial para la pierna izquierda de Juan o para la pierna izquierda de Ricardo. Y si hay 800 objetos en nuestro dominio, que tienen piernas izquierdas, podemos referirnos sin duplicar. O sea, si tenemos 800, o sea, uno con su nombre, podemos referirnos a sus piernas izquierdas solamente agregando un solo símbolo, no 800 símbolos. ¿Sí? Esto es un tipo especial de relación. Es la relación que existe entre el objeto de entrada y el objeto de salida. Automáticamente sabemos que al objeto significado por este símbolo, pierna izquierda de Rey Juan, ese objeto satisface una relación con el Rey Juan. Es su pierna izquierda. O sea, que esto lo podríamos haber representado también como una relación. Es decir, es pierna izquierda de, y darle como entrada, P y Juan y Juan. Esto se puede hacer cuando hay, para cada objeto del mundo, hay un solo otro objeto del mundo que satisface esa relación. Si hubiera más de un objeto del mundo que satisface la relación de ser pierna izquierda de, entonces ya no podríamos usar una función. ¿Por qué? Porque esto evalúa en un objeto. Devuelve el objeto con el cual se satisface la relación. El único. ¿Se entiende? Esto se puede usar para padre, para madre, para hermano no, porque no tenemos un solo hermano. O sea, en general la gente puede tener más de un hermano, entonces no podemos usar la relación hermano como una función. Pero la relación padre, la relación madre, sin lugar a dudas podemos usarla como función. ¿Sí? Porque ahí cada persona tiene un solo padre. ¿Sí? Menos biológico. ¿Sí? ¿Bien? Lo que acabamos de ver entonces era las tres construcciones sintácticas que se refieren a objetos. Le damos a las tres relaciones sintácticas que se refieren a relaciones. ¿Sí? Y es una sola. La llamamos predicados. Conocen predicados, han escuchado hablar. El predicado evalúa en verdadero si la relación se cumple, si la relación representada por el predicado se cumple. ¿Sí? La semántica de un predicado puede ser verdadero o falsa. Y es verdadero si la relación se cumple en el mundo y falsa si no se cumple. ¿Sí? Por ejemplo, Rey Juan, hermano de Ricardo, en este mundo de dominio que lentamente vamos construyendo, que es el dominio de la realeza inglesa, hay un tal John que era hermano de Richard, un rey. Digamos, tengo la adyuntiva siempre de mantener el ejemplo del libro, usar un ejemplo que ustedes puedan entender más fácilmente, pero que les sirva de ejemplo y no esto que no lo conocen. Pero bueno, les cuento que ha habido un rey, John, que era hermano de Richard. Entonces esta relación se cumple para este caso. Bien, además tenemos elementos básicos del lenguaje, además de los objetos y los predicados, perdón, de las constantes, variables, funciones y predicados. Tenemos las conectivas, los cuantificadores, que es algo nuevo, y un símbolo especial de igualdad que lo vamos a tratar especialmente con una filmina para él más adelante. ¿Sí? Bien. Entonces construyamos precisamente la sintaxis, y para eso vamos a usar el lenguaje BNF, ¿lo conocen? Bacus Normal Form, lo han sentido nombrar, entiendo, ¿no? Entonces esto define el lenguaje. Primero construimos las sentencias atómicas, que pueden ser o predicados, que reciben términos como entrada, los términos que definimos acá abajo, ¿sí? O este caso especial de, con este símbolo, que no casualmente, ¿no? Porque es un caso especial para la igualdad, que vamos a, como le digo, vamos a tratar. Así que en principio, por ahora, bueno, tenemos predicados o esto. Les adelanto que este es un predicado, con una sintaxis propia, porque es infija, no prefija, como esta, ¿no es cierto? Las entradas son dos y van a la izquierda y derecha del predicado, no como en este otro caso que van como entradas entre paréntesis. ¿Sí? Y el símbolo del predicado va a la izquierda, prefija. Este es infija. Además recibe dos nomás. Y como si fuera poco, además de tener una sintaxis especial, tiene un significado, una semántica especial. Que esa es la que la dejo para adelante. Se la pueden imaginar, pero igual tiene un detalle y detalles importantes que hay que aclarar. Bien. Eso con respecto a las sentencias atómicas. Y los términos pueden ser funciones, que reciben términos como entradas, constantes o variables. Y se fijan, sintácticamente estamos separando aquello que evalúa en verdadero o falso, y que representa relaciones, con aquello que, los términos que evalúan en objetos. ¿Sí? Eso con respecto a las sentencias atómicas. Sentencia atómica. Y tenemos las sentencias complejas o sentencia. ¿Sí? ¿Qué puede ser? O una sentencia atómica, una sentencia atómica es una sentencia del lenguaje válida. A su vez, podemos tener sentencias conectadas con una conectiva, de forma infija. ¿Sí? Además podemos tener un cuantificador, una variable y una sentencia. O por último, podemos tener la negación y la sentencia. ¿Sí? Así que lo que ustedes ya conocían, bueno, en realidad esto no es muy nuevo, porque incluso hasta conocen, ¿no? La de cuantificador, variable y sentencia. ¿Sí? Bien. Vamos a la semántica, que es un poco más interesante, ¿sí? La sintaxis no es muy complicada. Bueno. Recuerden que en el caso de lógica proposicional hablábamos de mundos posibles. ¿Sí? O modelos. Y en cada uno de ellos evaluábamos el valor de verdad de las proposiciones. ¿Sí? Y decíamos que la semántica o el significado de una sentencia en lógica proposicional se determinaba por los mundos en donde era verdadera la sentencia. Donde cada mundo estaba representado por el valor de verdad de todas las proposiciones. ¿Sí? Bien. Acá, además de un modelo que va a determinar el valor de verdad de nuestros predicados, tenemos una interpretación. Les adelanto, pero en serio ya tengo una filmina especial. La interpretación es un conjunto de punteros entre una constante y un objeto del mundo real. ¿Sí? A ver, acompáñame porque veo caras. ¿Sí? Vamos a la filmina 11. ¿Sí? Una interpretación es una asignación de símbolos. ¿Sí? Constante, predicado en función, a objetos y relaciones del mundo real. Entonces, veamos acá el ejemplo. Tenemos, supongamos que tenemos un dominio de trabajo con dos objetos. El rey y su esposa. ¿Sí? Y tenemos dos símbolos, A y B. ¿Sí? Tenemos entonces dos posibles interpretaciones. Una donde A simboliza al rey y B simboliza a la reina. O B simboliza al rey y A simboliza a la reina. ¿Sí? Bien. Y eso, al principio, parece una manera medio rara de usar el término interpretación. Pero, si les queda y se les fija el concepto, van a empezar a ver de que, en la vida real, gran parte de los problemas de comunicación surgen por eso. Porque no entendemos a qué se está refiriendo alguien por un término. Hay mucha ambigüedad. ¿Sí? ¿Qué es expropiar? ¿Tenemos todos los argentinos claro qué significa expropiar? Algunos creen que significa, te lo quito y no te pago un centavo. Otros entienden que es, te lo quito y después veo cuánto te pago. Otros es, te lo quito y después hablamos. Otros, no te lo quito. No sé. Nadie tiene claro. Se lo estamos quitando, no se lo estamos quitando. Hay muchas posibles interpretaciones de qué situación a la vía real corresponde la palabra expropiar. ¿Sí? Es un problema de interpretación. Después puedo, bueno, puedo estar de acuerdo o no. Pero primero entendamos, hablemos de lo mismo. Por A me refiero al rey, por B me refiero a la reina. ¿Ok? No nos confundamos. Y eso es algo que, además, en la vía real, irrita mucho tener que hablar de eso. A la gente le irrita tener que aclarar esto. Pero desde las relaciones en pareja, profesor-alumno, directivos, profesores, por todo lado, gobierno, gente, prensa, por todos lados está este problema. Y está bueno entender que existe esa instancia previa en la comunicación, en la semántica, en el entendernos, para poder tomarla seriamente, tomar el tiempo de aclarar esa parte antes de seguir. ¿Sí? Bien. Volvamos a la firmina anterior. Todo esto quedó... Bien. Entonces. Siendo que nuestros mundos posibles en lógica de primer orden van a estar representados por la mera interpretación, está claro que la semántica o la veracidad de una sentencia también va a estar definida con respecto a un modelo y una interpretación. ¿Sí? Yo decir que A es esposo de B puede ser verdadero o no según la interpretación de A y B. ¿Qué interpreto por A y qué interpreto por B? No es solamente la sentencia sola. Necesito entender a quién me estoy refiriendo por cada símbolo de constante y a qué relación me estoy refiriendo por cada símbolo de predicado. ¿Sí? Porque también puedo decir que C, abrir paréntesis A, B, donde C puede ser qué sé yo qué relación. Tengo que aclarar a qué me refiero en el mundo real por ese símbolo C. ¿Bien? Bien. Entonces, en lógica de primer orden, perdón, en el NPO, un modelo está determinado por hechos también, al igual que en la lógica proposicional. Solamente que ahora, a diferencia de la lógica proposicional, los hechos tienen una estructura interna. En la lógica proposicional era un símbolo para todo el hecho. Acá, no. Acá los hechos corresponden a las relaciones que se cumplen entre los objetos. Esos son los hechos que puedo describir con lógica de primer orden. ¿Rey Juan es hermano de Ricardo o no? Llueve afuera. Llueve afuera lo tengo que poder expresar como una relación entre afuera, lluvia, etc. Pero son los únicos hechos que puedo representar, son esos, relaciones entre objetos. ¿Sí? Y son hechos. Así que los podemos entender, de alguna manera, como proposiciones. Solamente con una estructura interna más rica. ¿Está? Esto ya ha sido dicho la última... La última... La once la salteamos entonces. Y pasamos a la doce. Esto es lo que presenta el libro. Y si van y lo miran y leen y tratan de interpretar lo que significa interpretación, se van a marear. Probablemente. Pero quizás con la explicación de acá de clase o del video puedan entenderlo mejor. Ojalá. ¿Sí? ¿Por qué es confuso esto? Por lo mismo de la filmina donde aparecía la pelota de Baja, el Artudito y eso. Porque... Esto nos referimos por el mundo real. Eso es a lo que se quiere referir el libro por este dibujito. Para hacer... Pero no es verdad. Porque este es un símbolo también. No es el mundo real. ¿Entienden? El mundo real me refiero al mundo sobre el cual quiero razonar. Quiero razonar sobre el rey de verdad. No este dibujito. Entonces es confuso. A mi gusto explicarlo con dibujitos. Salvo que alguno haga una aclaración muy fuerte de... El mundo real. ¿Está? Bien. Entonces ya tenemos la semántica de los objetos. Tenemos la semántica de las relaciones. Y ahora nos queda la semántica de los cuantificadores. Para terminar de entender. La semántica de las conectivas es la misma que en lógica profusional. Así que nos la vamos a saltear. ¿Sí? Bien. Cuantificador universal entonces primero. A un ejemplo. Todos en UTNFRM son inteligentes. ¿Sí? Entonces esto lo podemos expresar. ¿Sí? Para todo X. ¿Sí? X en UTNFRM implica que X es inteligente. ¿Sí? Esa es la manera de decirlo. ¿Sí? Y acá X es una variable. ¿No es cierto? Entonces. La semántica de esto. O sea. Cuando es verdadero. ¿Sí? Es verdadero en un modelo M. ¿Sí? Solo si. La sentencia que le sigue al cuantificador. Es verdadera para cada objeto X del modelo. ¿Sí? Intuitivamente lo podemos ver como equivalente a una conjunción. Sobre todas las instancias de P. Para cada valor que puede tomar X. Tenemos una instancia diferente de P. Entonces por ejemplo. En un modelo donde hay tres símbolos constantes. Rey Juan. Ricardo. Y UTNFRM. Estas son todas las posibles instancias. ¿Sí? Como acá esta X es la misma que esta. Y acá está fijado el símbolo constante. Tenemos. Que en. Reemplazando X por Rey Juan. Lo reemplazamos acá y lo reemplazamos acá. Reemplazando X por Ricardo. Lo reemplazamos acá y lo reemplazamos acá. Y por último podemos reemplazar X por UTNFRM. También es un símbolo de constante. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Esa es la semántica. La intuitiva. La que todos imaginamos. Ahora. La tarea de codificar el mundo. Un dominio de objetos y sus relaciones en lógica. Para ayudarlos a hacerlo. ¿Sí? Y bueno. Con esto. Le ayudamos a evitar un error común. ¿Sí? Y es el de usar la conectiva Y. En vez de la conectiva. Implica. Para el cuantilístico. ¿Sí? Fíjense. Supongamos que nos confundimos y ponemos Y acá. Que ojo. Por ahí si lo piensan. Y le hubiera dedicado unos minutos. Algunos hubieran dicho esto. Es un error bastante común. ¿Sí? O sea. Si alguien es. Pertenece a la FRM. Es inteligente. ¿Sí? A veces se confunde y se usa la Y. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que. Para todo X. X. Está en la FRM. Está afiliado a la FRM. Y es inteligente. Y no es lo que debemos decir. Hay mucha gente que no estudia en la FRM. ¿Sí? O que no tiene ningún tipo de afiliación con la FRM. ¿Sí? ¿Sí? Además. Está diciendo que todos son inteligentes. Los perros. Las amebas. Las piedras. ¿Sí? Acá por inteligente no me quieran entender como que estoy comparando seres humanos entre sí. No era la intención de decir que los. Que están afiliados a la FRM son más inteligentes que los que van a otra facultad. ¿Sí? Acá la intención era. Que todos los afiliados a la U.T.N. FRM son seres humanos. Y en ese sentido. Califican como inteligentes. Bien. ¿Se entiende esto entonces? ¿Sí? ¿Cómo entonces entendemos la conectiva a la implicación? ¿Sí? Recuerden que en un momento lo conversamos a eso. La implicación cuando el antecedente es falso siempre da verdadera. ¿Se acuerdan de esto? Y cuando el antecedente es verdadero, su valor de verdad, la implicación, depende del consecuente. Si el consecuente es verdadero, entonces la implicación es verdadera. Si el consecuente es falso, entonces la implicación es falsa. ¿Sí? Lo que está diciendo esto es que si alguien no satisface el antecedente, bueno, acá no lo tengo el antecedente del ejemplo. Si alguien no satisface el antecedente, o sea, alguien no está en FRM, la implicación es automáticamente falsa. O sea, para esa persona no es verdadera, es falsa, perdón. Y como el cuantificador es un I, es una conjunción. ¿Sí? Perdón, me equivoqué en lo que dije. Una implicación cuando el antecedente es falso es verdadera, no falsa. ¿Está? Me corrijo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo digo, o sea, falso, implica verdadero, bueno, mide la tabla de verdad y van a ver que eso es verdadero. Falso implica falso, también es verdadero. ¿Sí? Entonces, ahora sí vuelvo al caso. Entonces, cuando el antecedente es falso, automáticamente para ese objeto se hace verdadero. ¿Qué pasa con la conjunción? Porque el para todo es una conjunción. Bueno, todos los que no satisfacen el antecedente van a ser verdaderos. Y entonces, la conjunción completa del cuantificador se hace verdadera dependiendo de las situaciones que ocurren para cuando el antecedente es verdadero. ¿Me siguen? Es una manera de ignorar a aquellos para los cuales el antecedente es falso. De los infinitos posibles valores que puede tomar la constante, me voy a limitar solamente a aquellos para los cuales el antecedente es verdadero. Y sobre ellos voy a tomar la decisión de si cuantificador es verdadero o no. En el ejemplo concreto, ¿sí? A mí acá no estoy queriendo afirmar nada de si aquellos que están afiliados al mundo natural, ¿no? Como las piedras y las plantas, ¿son inteligentes o no? Mi interés no es afirmar nada sobre ellos. Entonces, fíjense, como para ellos el antecedente es falso, no están afiliados al FRM. Entonces, desaparecen de la conjunción, si quieren. Y la conjunción ahora del cuantificador se va a hacer verdadero o falsa, dependiendo ahora si para los que sí están en FRM, para los cuales el antecedente es verdadero, si son inteligentes o no. Si resulta que se le dio una afiliación ad hoc, ad honorem, no sé cómo llamarla, a la roca fundacional y tiene el legajo 00001, entonces esto ya sería falso. Porque hay un objeto que está afiliado al FRM, el cual, o sea, verdadero el antecedente y su consecuente es falso, no es inteligente. Todo el cuantificador se cae, toda la conjunción se cae, porque la cuantificación para ese objeto es falsa. Verdadero no implica falso. O, si quieren decirlo de alguna manera, verdadero implica falso, es falso. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Pasemos a la siguiente, que es el cuantificador existencial. ¿Sí? Y acá ahora lo que queremos afirmar es que alguien en un TNFRM es inteligente. ¿Sí? También es cierto, ¿no? O sea... Así que bueno, y acá... Sí. Se escribiría de esta manera, en lógica, y la semántica de esto es verdadero. ¿Sí? Si P es verdadero, con X siendo algún objeto del dominio, no todo. O sea, no, intuitivamente sí que viene a la disyunción de instancias de P, entonces. Porque con que uno sea verdadero en la disyunción, ya toda la disyunción se hace verdadera. ¿Sí? Bien. Acá también tenemos un error común a evitar, ¿sí? Que es usar la conectiva implicación. ¿Sí? Este... Porque acá ahora... ¿Sí? Fíjense. Esta va a ser verdadera para todo el que no esté en UTFRM. ¿Sí? La implicación, ¿verdad? La implicación se hace verdadera automáticamente cuando el antecedente es falso. ¿Sí? Entonces, supongamos un objeto que no está en el dominio y que no pertenece a FRM. Por ejemplo, un perro. ¿Sí? Estaría diciendo que... O sea, el perro no está en FRM, con lo cual esto se hace falso. Con lo cual esto se hace automáticamente verdadera la implicación, ¿verdad? Y ahora la existencial, que es una disyunción, hemos encontrado una instancia para la cual se hace verdadera. Ya está. Una instancia para la cual P se hace verdadera. Y entonces la existencial se hace verdadera. Y estamos afirmando, ¿sí? Que existe alguien en UTN que... Estamos afirmando... No. Estamos afirmando que existe alguien en FRM que es inteligente. Por el solo hecho de que haya un perro afuera. Por el solo hecho de que haya un perro no afiliado a la FRM, ya estamos afirmando que existe alguien en FRM que es inteligente. No, pero fíjense, lo que estamos queriendo ver es el valor de verdad de la existencial. No si el perro es inteligente o no. Eso es el valor de verdad de P. No el existe X, la que P. ¿Sí? Al usar una implicación, por un lado estamos diciendo que para el perro es verdadero. ¿Sí? Por el solo hecho de no pertenecer a la FRM. ¿Es cierto? Por la implicación. Porque como el antecedente es falso, la implicación se hace verdadera. Y sumado a eso, por ser perro una instancia de X, entonces la existencial se hace verdadera. Toda. Quizás no es el ejemplo más feliz, vamos a poner uno más contundente. Vamos a decir que existe un X afiliado a la FRM que... No sé. Algo bien ridículo. Pero que se ganó la lotería y fue tres veces de vacaciones a Saturno. Es bien ridículo, ¿sí? Claramente falso. Bien. Si esto lo expresamos con una implicación, entonces por el solo hecho de que haya un perro que no está afiado a la FRM, ya la existencial se hace verdadera. Y estamos afirmando de que hay alguien en FRM que se ganó la lotería y fue tres veces de vacaciones a Saturno. ¿Por qué? Porque perro no está en FRM, con lo cual la implicación se hace verdadera. Y por ser verdadera para una instancia, es verdadera para todo, para el existencial completo. Entonces la existencial se hace verdadera. ¿Sí? ¿El problema cuál es acá? Y. Que acá, en la existencial con la implicación, no estamos afirmando que existe alguien en FRM que viajó tres veces a Saturno y gana la lotería. Al poner la implicación. Eso lo estaríamos afirmando con el Y. Alguien está en FRM y se ganó la lotería y viajó tres veces a Saturno. Ahí sí estaríamos afirmando eso. ¿Sí? Acá estamos afirmando otra cosa. ¿Estamos? Fíjense que funciona de la misma manera. O sea, el Y hace lo mismo que hacía la implicación en el otro caso. Al hacer un Y, para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. ¿Sí? Con lo cual, para que la disyunción sea verdadera, que si queremos ignorar términos y limitarlos a una subclase de elementos del dominio, tenemos que hacer que todos los que no nos importan ahora sean falsos no verdaderos. ¿Verdad? Para que la disyunción se limita a esta zona. Porque al hacerlos falsos, ¿sí? El existencial va a ser verdadero si en alguno de estos de la clase que nos importa se hace verdadero. Si los ponemos a todos los otros verdaderos ahora, como hacíamos en el otro caso del universal, entonces trivialmente la disyunción se hace verdadera. Por eso lo he hecho no pertenece a la clase. Entonces los que no pertenecen a la subclase en la cual queremos hacer el análisis, les vamos a hacer falso. Y eso lo hace la conjunción, no la implicación en P. La conjunción hace que si hay alguien que no pertenece a FRM, listo, lo descartamos y no lo analizamos. Y solamente para los que sí pertenecen a FRM, ahora queremos chequear que el otro término de la conjunción se haga verdadero. Para que la disyunción se haga verdadero. Bien, sigamos. Un poquito también algunas confusiones que surgen con respecto a la conmutatividad de los operadores. Decir que para todo X y para todo Y es equivalente a decir que para todo Y y para todo X. ¿Sí? Bien, lo mismo para el existencial. Para todo, el existe X y el existe Y es equivalente al existe Y, existe X. No vamos a ver ejemplos de esto, pero esto se puede... Bueno, acá abajo muestro un poco que se puede usar las de Morgan para... Pero ahora llegamos. Bien, el que vamos a ver más en detalle es cuando están combinados los dos. Existe X para todo Y, no es lo mismo que para todo Y existe X. O sea, conmutarlos, digamos. Por correr para todo Y adelante. No es lo mismo. Fíjense, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, existe X. O sea, que para todo Y ama X a Y. Quiere decir que qué. Existe un X que ama a todo Y. Que ama a todo el mundo. ¿Sí? O sea, existe una persona X que ama a toda persona del mundo. Es afirmar una cosa. Es madre Teresa, no sé, algún personaje de ese tipo. Frente a que si los damos vuelta, ¿sí? Ponemos el para todo Y al principio. Esto quiere decir que para toda persona del mundo Y, existe alguna X que la ama. O sea, todo el mundo tiene a alguien que lo ama. Otra afirmación completamente distinta. Solamente por conmutar los operadores. ¿Sí? Bien. A su vez, también podemos ver que existe una dualidad entre los operadores. Se puede convertir entre uno y otro haciendo una operación. ¿Sí? Por ejemplo, para todo X, a X le gusta el helado. O sea, que a todo el mundo le gusta el helado. ¿Sí? Se puede decir de igual manera como que no existe alguien a quien no le gusta el helado. ¿Verdad? ¿Lo entienden? A todo el mundo le gusta el helado. Y no hay nadie en el mundo a quien no le gusta el helado. Estamos diciendo lo mismo. ¿Sí? Lo mismo el existencial. Existe alguien a quien le gusta el brócoli. ¿Sí? Es lo mismo que decir que no es cierto que a todo el mundo no le gusta el brócoli. Hay alguien a quien le gusta. No es cierto que a todo el mundo no le gusta. ¿Está? Bien. Esto se puede confirmar fácilmente por The Morgan, pensando al para todo como una conjunción. y al existencial como una disyunción. Es equivalente a meter la negación. ¿Se acuerdan? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo llegamos entonces al para todo X le gusta el helado y no existe X al que no le guste el helado? Pues agregamos una doble negación afuera del para todo. ¿Sí? Justamente válido. Cualquier sentencia la podemos anteponer con una doble negación y es equivalente, ¿verdad? Habíamos visto esa equivalencia y es obvia para todo. ¿Sí? Bien. Y ahora a uno de ellos, a una de las negaciones, la metemos adentro. Al traspasar una conjunción, la convierte en una disyunción. Entonces así es, como de la doble negación, metemos una de las negaciones y cambia el signo. El para todo cambia una existencial. Lo mismo abajo. Tenemos el existencial, agregamos una doble negación y la negación, una de ellas la metemos cambiando el signo del para todo. ¿Sí? Tengan cuidado con estos típicos errores. ¿Sí? Es... Muchas veces, cuando en algún punto van a tener que transformar la forma normal conjuntiva y cosas por el estilo, operar sobre esto. Y van a... Hay errores muy comunes acá. Errores graves, ¿no? De sintaxis no, porque es apenas corrido la negación para adentro, pero... Semánticamente es gravísimo la diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente agregan una negación y le cambian el signo al operador, al cuantificador y cosas así. Entonces, no se olviden de estas operaciones. Doble negación y de Morgan. No es tan difícil, pero semánticamente es muy importante. Porque algunos se lo acuerdan de memoria y se lo acuerdan mal. Y después cometen errores, ¿sí? Bien. Y ahora, finalmente, para cerrar la semántica, necesitamos hablar de la igualdad. ¿Sí? La igualdad es un predicado predefinido por la lógica de primer orden. ¿Sí? Predicado predefinido. ¿Sí? Con una sintaxis particular y un símbolo preestalecido. ¿Sí? No tenemos la libertad de crear el símbolo que no solo nos guste. ¿Sí? Obviamente que depende de la implementación después. ¿No? Pero, por lo general, se respeta esto. ¿Sí? Y la semántica de término 1 igual a término 2 es que es verdadera, bajo cierta interpretación, sí y sólo sí, término 1 y término 2, perdón, el tercero A, significan al mismo objeto en el mundo. O sea, yo puedo usar el símbolo A y el símbolo B para referirme al mismo objeto. Esto parece tonto, ¿no? Pero, en realidad, no cuando el símbolo B viene de una evaluación de una sentencia muy compleja. ¿Sí? Si yo, en algún momento, en la operación de mi inferencia, estoy hablando de, no sé, a ver este juego de palabras que uno hace, ¿no? La hermana de la suegra, de la prima, de la sobrina, del nieto, de tal, que resulta ser yo mismo. ¿No? Eso es, uno juega con la familia, ¿no? Y dice, no, ella es la prima de la hermana y resulta que estamos queriendo decir mi hermano. ¿No? Uno hace ese juego de palabras, bueno, en el, en la operación de un algoritmo de inferencia, las cosas van avanzando y las sentencias van, se van apareciendo, y en un momento hay una sentencia muy compleja, que resulta que se está refiriendo en el mundo exactamente al mismo objeto que otra sentencia. Y es importante reconocer esa situación. ¿Sí? También lo podemos llegar a querer a la hora de expresar nosotros una relación. ¿Sí? Por ejemplo, un hermano o hermana, ¿no? O sea, X e Y son hermanos, sí, sí, sólo sí. ¿Qué querríamos decir? Y, tiene el mismo padre, o tiene la misma madre, o algún progenitor en común. ¿Sí? Además tengo que aclarar que no son la misma persona, porque yo tengo el mismo progenitor que yo. Y bueno, y eso para un sistema automático hay que aclararlo. A nosotros es obvio, pero, obvio porque en realidad ya está embebido en nuestro entendimiento, en nuestro sentido común. Pero para la computadora que no tiene ese sentido común, que no vino con un baje de 30 años, 20 años de interactuar con el mundo, hay que aclarárselo. Entonces hay que decirle, mirá, X es hermano o hermana de Y, ¿sí? Si existe, bueno, otra aclaración, si existe, si básicamente existe un M para madre y F para padre, ¿sí? Que no son la misma, acá, perdón, acá está hablando de hermanos completos, ¿verdad? Tienen padre y madre en común. Entonces existe un M y un F que no son la misma persona, tal que M es progenitor de X, F es progenitor de X, M es progenitor de Y y F es progenitor de Y. ¿Sí? Y bueno, y X y Y no son la misma persona. ¿Está? Entonces también para construir conocimiento, ¿no? Codificarlo también se usa. Bien. Bueno, esto primero, yo no lo uso, fue quedando cada año, lo reduzco más, este año lo dejé aunque sea mínimo para... Pero bueno, también lo comenté en lógica profesional y lo pasé rápido. Es, ¿qué podemos hacer con una base de conocimiento? Le podemos dar información, aserciones y le podemos preguntar cosas, ¿no? Y queremos que nos pregunte, responda verdadero o falso. Bien. Bueno, pero lo que sí nos importa de esto es una nueva que es ante preguntas existenciales. Por lo general hasta ahora nuestras preguntas han sido preguntas cuya respuesta es verdadero o falso. Teníamos una base de conocimiento y le hacíamos preguntas, ¿esto es intake por vos o no? Y nos respondía verdadero o falso, ¿no es cierto? Así es como entendíamos la inferencia, le hacíamos consultas y tenía que inferir para ver si la consulta era verdadero o falso. Ahora se agrega en lógica de primer orden un nuevo tipo de consulta que es la existencial. ¿Sí? Preguntas como... A ver, acá tengo un ejemplo. A ver, ¿cómo sería la pregunta? Bueno, sí, bueno, eso, digamos. ¿Existe alguien en la FRM que tenga dos doctorados? O algo que le importe más a usted. ¿Existe alguien en la FRM que trabaje en INSA? Porque estoy teniendo que mandar un currículo mía a ver si me lo hace llegar. Y la base de conocimiento le responde sí. Que era el tipo de respuesta que podíamos recibir hasta ahora. ¿Les sirve de algo eso? Un poquito, ¿no? Por lo menos ya saben que tienen que seguir buscando, pero ¿qué preferían que les diga? Sí, tal persona, ¿no? Las respuestas a preguntas existenciales, al existe alguien, Si nuestra sentencia que queremos saber si es entail, es ¿Existe el símbolo de existencial X? ¿Sí? ¿Trabaja en INSA X? Esa es la pregunta que le queremos hacer a la base de conocimiento. Y la base de conocimiento tiene que operar, hacer inferencias hasta que nos responde sí. ¿No? No, queremos que nos responda, no sí, sino queremos que nos responda una sustitución para la variable X. O sea, un símbolo constante de objeto, para el cual el existencial se hace verdadero. ¿Sí? Para eso introducimos el concepto de sustitución. ¿Sí? Una sustitución es un conjunto de pares variable-objeto, que es lo que queremos que nos responda el algoritmo. ¿Sí? Entonces, cuando la sintaxis es así, tenemos una sentencia S, y la aplicamos a una sustitución alfa. Esa es la sintaxis. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una sentencia S que dice, más poderoso X de Y. ¿Sí? Y una sustitución X, Cristina, Y, Moreno. ¿Ah? Todos los años los tengo que cambiar, ¿eh? Primero era Cristina Néstor, después el año pasado fue Moyano, fue Moyano, ahora es Moreno. ¿No? Entonces, ahora aplicar la sentencia S a alfa, es sustituir cada ocurrencia de X por el objeto, y por el objeto correspondiente en la sustitución. Entonces, acá, si aplicamos esta sentencia S a la sustitución alfa, nos queda reemplazado X por Cristina, Y por Moreno. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cómo lo usamos, pero en principio es para esto, para consultas existentes. Bien, acá voy a ir un poquito rápido, para un ejemplo de dominio, ¿no? De cómo construir sentencias en un dominio dado. Te voy a el dominio del parentesco, donde tenemos, las objetos son personas, los predicados son masculinos o femeninos, tenemos predicados binarios, que son progenitor, hermano, cuñado, hermana, hijo, hija, esposo, esposa, mujer, marido, etc. Y tenemos funciones, las únicas dos son padre y madre, ya que todos tienen uno, como ya hemos visto. Entonces, acá tenemos una serie de reglas que le podemos pasar a un sistema analógico para que pueda empezar a razonar su dominio del parentesco. Así que le podemos empezar a hacer preguntas. Les pasamos todas estas reglas, ¿no? La definición de madre, de hermana, etc. Entonces, ahora, ya puede empezar a razonar. Empieza a tener un poco de sentido común sobre la vida real. Entonces, si empezamos a hacer preguntas, siguiendo con el ejemplo de la política, el saber que Máximo es hijo de Cristina, y saber la relación y qué implica, le puede permitir inferir cosas nuevas. Si el sistema es sobre razonamiento sobre política. Entonces, esta es la idea, ¿no? Entonces, veamos algunos ejemplos. La madre de uno es el progenitor femenino. Para todo M, C, donde M es igual al objeto que retorna la función, madre de C. Eso es así. El objeto M es el que responde a madre de C. Sí, sólo sí. M es progenitor de C. Y M es femenino. La relación de hermano es simétrica. Es importante que lo sepa un sistema de razonamiento sobre parentesco. Si X es hermano de Y, Y es hermano de X. X es el padre de Y, no necesariamente simétrico. Esto es importante que lo sepa. Marido es el esposo masculino. Esto es para relacionar dos predicados que tenemos, y que si aparece en algún lado marido, pueda entenderlo como el esposo masculino. Entonces, para todo X, X es marido de Y, sí, sólo sí. X es masculino. Y X es esposo de Y. Masculino y femenino son categorías disjuntas. También es importante que lo sepa. Circa 2001 ya. De vuelta. Se complica, ¿no? Voy a tener que ir a actualizar este también. Bueno, abuelo es el padre del padre de uno. Bueno, ¿sí? Esta parece sencilla, pero no es tanto. ¿Sí? Lo define así. Para todo X, Y es abuelo de Y, sí, sólo sí. ¿Sí? Existe un Z, tal que X es el progenitor de Z, y Z es el progenitor de Y. ¿Sí? O sea, hay un vínculo en común. Y, etcétera. Así se pueden, vamos a saltear el que sigue. Sí, el de conjuntos, de vuelta, son esas filminas que nunca tengo tiempo. Este, ¿me dice la hora alguien? Seis. Seis. Sí, no, necesito, tomémonos un recreo, y pasemos a la otra. Gracias.